Consejeros del IEP aprueban bases y lineamientos para realización de debates entre los candidatos al Gobierno del Estado. En sesión extraordinaria, el Consejo del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Tabasco aprobó el acuerdo con que se establecen las bases, lineamientos y criterios orientadores para la celebración del debate entre los candidatos a Gobernador del Estado, con miras al proceso electoral ordinario 2011-2012, a solicitud de los contendientes. Como señala el artículo 49 relativo al acceso a la radio y la televisión, los partidos políticos, precandidatos y candidatos a cargos de elección popular, no pueden contratar por sí mismo o por terceras personas tiempos en cualquier modalidad de las mencionadas, y tampoco podrá hacerlo dirigente o militante de cualquier partido político. Por lo que, las autoridades electorales, los representantes de los institutos políticos y el delegado de la Cámara de la Radio y la Televisión, mediante reuniones de trabajo fueron acordando todos y cada uno de los pasos para hacer posible la realización de un debate a fin de que los ciudadanos puedan conocer sus propuestas. En sus lineamientos señala que el debate es la exposición, intercambio y discusión de ideas y propuestas entre los candidatos a dicho cargo, con un esquema y mecánica previamente establecidos, cuyo objetivo principal es el fomento de la participación ciudadana en los procesos políticos electorales fortaleciendo la cultura democrática, en un marco de respeto y civilidad entre los participantes. De igual manera, señala que la fecha acordada para el debate es el 17 de junio, de las 7 a las 8 en punto PM, en la sala de sesiones del órgano electoral y que los temas a debatir son sociedad, economía, gobierno y desarrollo sustentable. El moderador dispondrá de 3 minutos para la presentación de los candidatos, mismos que tendrán 2 minutos de intervención inicial y habrá también 4 bloques de 28 minutos por tema distribuidos en 7 minutos acumulados por cada candidato. Finalmente y con el objetivo de que los participantes estén en condiciones de igualdad, durante el desarrollo del debate no se permitirán las interrupciones y el tiempo total por candidato será de 32 minutos y se aprobó la difusión del debate en los medios escritos de circulación estatal.